Nosotros empezamos esta cooperativa a construirla en 1999, así como nosotros empezamos la cooperativa dos años después, un 22 de abril de 2001, comenzamos este mercado aquí, en la placita Rupert. La noche tendió su marco, y un silencio sin quebranto, al campo supo invadir, voy pa' mi hamaca a dormir, en mi isla del encanto. Gracias. 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 Gracias.